Sí, y dale Por un camino largo de un río al suelo Viene volando un pájaro amarillo Por un camino largo de un río al suelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el mervecito Que me dice que se perde la llanura Lleva, lleva en su piquito el mervecito Que me dice que se perde la llanura Solo te va a casa porque tiene que completar Amarillo de escala Solo te se besa ropa Pasó volando y va a casa porque tiene que completar Amarillo de escala Solo te se besa ropa Salgo de, salgo de, salgo de, salgo de, salgo de, salgo de menea Buen tinta, buen tinta, buen tinta, dale que dale, dale que dale Ahí, 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 ahí Ahí ese para felicidades Pasó volando y va a casa porque tiene que completar Amarillo de escala Suelta ese beso ropa Pasó volando y va a casa porque tiene que completar Amarillo de escala Suelta ese beso ropa Suavecito, redondito Suavecito, redondito Suavecito, redondito Y seguimos, y seguimos Y seguimos, y seguimos, seguimos Y ahora salgo de las puertas arriba Que suene Uy, uy, uy Amor y cariño te voy a dar mujer La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Que lo que baila, que lo que suene el amor Que lo que toca su mano Con un gringo en el corazón Que lo que baila, que lo que suene el amor Que lo que toca su mano Con un gringo en el corazón Amor y cariño Si negro, negro nací porque así lo quiso Dios Si negro, negro nací porque así lo quiso Dios Te pido para que bailes con la fama, bailo yo Te pido para que bailes con la fama, oh soy yo Que no te bailes, hay que no me suene el amor Con ritmo en el corazón Que no te bailes, hay que no me suene el amor Con ritmo en el corazón Amor y cariño Es que a tu lado me siento como un niño, amor Amor bonito La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la boca colorada Porque soy negro, negrito, con la boca colorada Que no te bailes, hay que no me suene el amor Que no me toca su mano Que no te bailes, hay que no me suene el amor Que no te bailes, hay que no me suene el amor Con ritmo en el corazón Que no te bailes, hay que no te bailes, hay que no me suene el amor Que no te toca su mano Con ritmo en el corazón Y las formas arriba Que suene la palma, la palma, la palma ¿Qué tal recuerdo? Uy, uy, uy Al llegar la noche que me encuentro solo Pago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y me vas en el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Amor y cariño, mamita Hace mucho tiempo que tú eres mi amiga Compartes mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a bailar A tu pie en presencia ya me hablo tocado Soledad, 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 soledad ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Que lo bose y lo bose con tu! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Picero don cariño, mamita! ¡Hace mucho tiempo que tú eres mi amiga! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ay, qué rico, mamita! Y sacate, sacate Gonzalo Ibai, caro mamá Con fama Aplausos